Yo vine pa' ver La gente ya está lozando Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Todo el mundo está pensando Lo sabroso de ese baile El mundo se está acabando Y hasta el gato está bailando Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Ya se fue volar volando En casa de la vecina Cuando Belisario toca Se baila hasta en la cocina Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' ver, yo vine pa' mirar Yo vine pa' mirar, yo vine pa' mirar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!